Para cocinar los mejores platillos podrás encontrar Ticos para tu hogar embellecer, lo vas a aprender ¿Qué tal amigos? Es un gusto para mí poder saludarles y recibirles el día de hoy Estamos a mitad de semana, muy buenos días, bienvenidos Y me da mucho gusto también que nos permitan entrar hasta la cocina de su hogar Como siempre para llevarles las mejores recetas Yo quiero hacer el énfasis del uso del cubrebocas Cada vez que vayamos a salir de casa Recuerden que todavía esta pandemia no ha pasado Hay que continuar con las medidas sanitarias Y bueno, voy a pasar a retirármelo Para que entiendan el mensaje tan lleno de sabor Tan lleno de salud que tenemos el día de hoy Y para esto nos acompaña la licenciada en nutrición, Lisbeth Jiménez Bienvenida Lisbeth Ya es la tercera vez que la licenciada viene al programa Y nos trae un menú muy especial Justamente con unas leguminosas que muy comúnmente O a veces no, utilizamos en casa Bienvenida Lisbeth aquí a tu programa así de fácil Gracias, buenos días Muy rico, muy saludable Pero sobre todo también muy nutritivo Así es El día de hoy vamos a comenzar a preparar lo que es pechugas de pollo con verdurita Y vamos a proceder con la preparación Vamos a poner a asar nuestros tomatitos Bueno, pero platícame antes de comenzar y ponernos a cocinar, Lisbeth Claro, claro ¿Cuál es el menú del día de hoy? Ok, sí, claro Vamos a tener lo que es pechuga de pollo con verduritas Unas ricas alubias, igual con verdurita De postre vamos a estar preparando pepino con yogur griego Y un toque dulce de pasitas Y de agua de fruta vamos a estar preparando limón con sábila Oye, la sábila también tan importante para utilizar Hay veces que bueno, la utilizamos nada más para la parte de la cosmética, ¿no? De que vamos a ponernos sábila en el cabello para que nos crezca Vamos a ponernos sábila en la piel para que se nos quede más fresca y humectada Pero realmente el beneficio de todos y cada uno de los alimentos los obtenemos si lo ingerimos, ¿no? Claro, así es La sábila tiene lo que es propiedades antioxidantes Entonces aquí lo vamos a combinar con el limón Que es rico en vitamina C Y también pues para esta temporada de calor Es un agua muy fresca Sí, y sobre todo también para las personas que padecen de gastritis Créanme que la aloe vera que tiene en medio la pulpita de la sábila Es muy buena para remediar todos estos problemas Acerca del ácido clorhídrico Que luego se nos empieza a quemar por ahí las paredes del estómago Y para las personas que padecen colitis, gastritis, alguna itis La verdad es muy, muy recomendable este tipo de plantas Y bueno, ¿con qué vamos a comenzar Lizbeth? Porque yo ya quiero comenzar a cocinar justamente Estas alubias que también No, te había comentado ahorita atrás de cámaras que no nos las habían traído Y por acá comentamos igual que eran alubias Y nos decían, híjole, yo comía alubias cuando era niño, ¿no? Sí, sí, esas pues no son como que tan común Pero sin embargo son muy ricas, muy económicas también y muy rendidoras Exactamente, y les vamos a dar todos los tips para poder cocinarla Y también que a las personas que les inflaman todas esas leguminosas Porque ya ves que yo te decía, no, los frijoles, las lentejas, las alubias, las habas Y toda esta parte de las leguminosas tienen una substancia que a muchas personas no se inflaman Y me incluyo porque también a mí Pero ahorita le vamos a preguntar a Lizbeth ¿Cómo le podemos hacer para evitar esa inflamación? ¿Y qué les parece entonces si comenzamos ya con la pechuga de pollo? Me habías dicho, ¿verdad? Así es, con la pechuga de pollo Para empezar esta preparación vamos a poner... Bueno, antes de... Ya Lizbeth se quiere poner a cocinar aquí en el programa ¿Qué les parece si antes de comenzar Lizbeth Vamos justamente a ver los ingredientes Y recordemos que todos estos ingredientes están en un rendimiento de cuatro porciones Así que bueno, ahí vamos calculando por persona más o menos cuántos son Y vamos a necesitar 280 gramos de pechuga de pollo Dos tazas de coliflor Dos tazas de chayote Doce hojas de espinaca picada Una cucharada de aceite vegetal Un chile serrano Dos tomates Un cuarto de cebolla blanca Un ajo Medio pimiento morrón rojo picado en cuadritos Pimienta y sal al gusto Y media taza de agua Ahí estamos con los ingredientes para esta pechuga de pollo Con verduras que no te puedes perder el día de hoy No hay pretexto para no hacerlo Porque si necesitas salir de la casa Recuerda que estamos a través de la página de Facebook De Televisión Tabasqueña Totalmente en vivo Y bueno, lo puedes compartir para que más personas tengan la receta Y también te recuerdo los números en el estudio Son 9932-892578 Por si tienes algún saludo, alguna felicitación Están de manteles largos ¿Quieres también enviar alguna declaración? Porque de repente nos llegan reclaraciones de amor O preguntar algo del menú de hoy a nuestra experta Y ahí van a estar apareciendo los números en el estudio Y bueno, pues ahora sí, Lisbeth Vamos a cocinar Ahora sí es lo que venía Porque ella venía desde que empezamos el programa Directa a cocinar Ok Vamos a poner a hacer nuestros tomatitos Y para eso, pues bueno, vamos a cortarlos a la mitad Para que sea más, un poquito más rápido Veo que pides nada más dos tomatitos para cuatro personas Entonces digamos que Medio tomate para cada persona, ¿no? Sí, aproximadamente, sí Y es que también vi que incluiste muchísimas verduras, ¿no? Entonces realmente, digo, si fuera nada más tomate Sí sería un poquito más, ¿no? Claro, sí Pues aquí la idea es Pues consumir muchas verduras, ¿no? Porque son las más saludables Las que son ricas en vitaminas Ya me agarraron aquí pidiendo la pinza Pásenme la pinza para que yo pueda, este Ayudar a Lisbeth Para que pueda meter mano Porque luego dicen que no meto mano Pero es que si meto mano Luego se me quema Y luego los muchachos están muy al pendiente De que yo no queme la comida La cáliz Sí, también vamos a poner A estar muy al pendiente Vamos a poner a estar muy al pendiente Y también un ajito Todo lo ponemos en el sartén, ¿no? Así es Esto le da, pues, un saborcito diferente A que licuáramos nada más el tomate Muy bien Oye, Lisbeth, yo siempre les pregunto A los nutriólogos que nos acompañan Todos los miércoles y viernes ¿Te gusta cocinar? Sí, de hecho sí ¿Te gusta cocinar? Sí No, no se me complica ¿Este menú se los mandas a tus pacientes igual? Sí, también ¿Qué tipo de pacientes O qué tipo de personas A lo mejor relativamente sanas igual Pueden tomar de este menú? Pues este Para todas las personas en realidad Para aquella que quizás Tiene el propósito de bajar de peso Este menú es muy saludable Muy rico en frutas Bajo en grasas Para un niño igual Ya ve que luego Los niños No les gusta la verdura Es por eso que Pues nosotros tenemos que enseñarles Desde pequeño A que ellos consuman estas verduras Para que cuando ya estén más grandecitos Pues no haya pero De que no les gusta De que no quieren Entonces este Pues incluirlas ¿No? Exactamente Lizeth Y bueno Pues ahí estamos justamente Para que los niños En casita Vamos a preparar al ratito Una sopa de alubia Que la verdad A mí las alubias Me encantan Son de mis Leguminosas favoritas Entonces este Vamos a ver En un ratito más Como las podemos preparar De una manera muy fácil Sana pero sobre todo Como siempre les digo Muy nutritiva La salud siempre empieza Desde la selección De los alimentos señores Que vamos a tener Dentro de la despensa Cada vez que vamos a hacer despensa Yo siempre les recomiendo A mis pacientes Que no vayan con hambre Porque si vamos con hambre Al super Al mercado A donde vayamos Híjole Tenemos una selección Espléndida ¿No Lizeth? Sí claro Este Otra recomendación También sería Que pues planifiquen ¿No? Lo que van a consumir Y llevar su lista Porque muchas veces Nos pasa De que vamos a comprar Y de repente Terminamos llegando A casa Trayendo cosas Que ni siquiera Teníamos pensado Y quizás Lo que realmente Íbamos a comprar Hasta se nos olvida Entonces igual Esa es una manera De hacer nuestra listita Y planear Pues lo que vamos a comprar Lo que vamos a consumir Exactamente Planear Y siempre A los seres humanos Yo creo que De manera general Nos pasa Que no somos muy planificados En absolutamente nada Y vemos que cuando Realmente Hacemos la planificación Inclusive hasta escribirlo Porque muchas veces Bueno no se me olvida Lo pienso Pero no Hay veces que si hay que hacerlo Como antes ¿No? Mi libretita Y el lapicero Y anotar Claro Para que no se nos olvide Así que bueno No hay pretexto Para no hacer el menú De hoy Ya saben Estamos a través De la plataforma De Facebook De Televisión Tabasqueña Vayan anotando la receta Comparten para que más personas Tengan la receta Y una vez que termina El programa Si no lograste ver Los ingredientes No te preocupes Porque queda totalmente Anclado En la plataforma De Facebook Así que bueno Pues ahí estamos Vamos a A hacer un poquito Más los tomates Oye le falta un poco ¿Verdad? Sí, un poquito más El tomate y la cebolla Que no pueden faltar Dentro de la dieta diaria ¿No? Para hacer cualquier sopa Para cualquier salsita Así que bueno Pues ya saben ¿Cuáles son las vitaminas Los beneficios De que yo tenga Todos los días Por ejemplo El tomate y la cebolla Lisbeth Dentro de mi comida diaria? Claro Aparte de que Pues son ingredientes Que le brindan sabor Color Olor A nuestra comida Igual contienen Por ejemplo El tomate contiene Lo que es vitamina A Muy bueno para la visión Exactamente Muy bueno para la vista Este Y también pues La cebolla Igual es Igual y estos ingredientes Son básicos Son como los que Con los que cocinamos Con los que le damos sabor A nuestras preparaciones Entonces no pueden faltar Y sobre todo ahorita Que estamos en estos tiempos Donde el clima cambia ¿No? Ahorita estábamos En la semana pasada Con un calor espectacular Y ahora estamos Como que no fríito Pero si como que Ya nos está dando Tregua el clima Y luego con el calor Luego entramos A los clima Al clima Al calor Clima, calor Y de repente Como que se He escuchado muchas personas Que tienen problemas De gripa De la garganta De algunas afecciones Que se dan durante este tiempo Fíjense que la cebolla En este caso Es un antiespectorante Es decir Para las personas Que tienen gripa Que tienen alergia Que tienen rinitis O alguna itis Acerca de la parte pulmonar O el sistema pulmonar Ayuda a abrir Toda esta parte Esta parte De los pulmones Oye Que muy rico Las canciones ¿No? Ayuda a abrir Toda esta parte De los pulmones Entonces yo les recomiendo Un tecito De cebolla morada No sabe tan rico Pero la verdad Que ayuda muchísimo Entonces si no Bueno pues ya Aquí dentro de la comida También es un antibacterial Junto con el ajo ¿No? Un antibacterial natural Así es Entonces bueno Pues para aquellas personas Que tienen que lavar muy bien Eso sí Las verduras y las frutas Así es Pero bueno Son antibacteriales Igual para de repente Cuando no nos desparasitamos ¿No? Claro Y retomando Los de los tecitos El de cebolla morada Es muy bueno Y a ese también Le podemos agregar Lo que es Cuando las personas Padecen o tienen tos Lo que es el orégano El orégano Que conocemos de mata Ay muy bien Entonces agreguen orégano Ahorita un ratito más Le damos la receta A ese tecito morada De cebolla morada Que la verdad Está espectacular Y de mientras Vamos a un corte Regresamos aquí A tu programa Pero quédate con nosotros Porque vamos a tener Unas alubias buenísimas La cuarta transformación Se siente en todo México En cada hogar En cada sonrisa En la semilla Que toca nuestra tierra En la mirada De los más sabios La transformación Se siente en nuestra historia Y en el futuro Construyéndose con más oportunidades Se siente en cada calle Segura En cada sueño alcanzado Y en el combate A la corrupción La cuarta transformación Se vive Y se puede ver Morena Vota por las diputadas Y diputados federales De Morena Las mexicanas Estamos cansadas De los golpes De Morena Morena nos golpea Cada vez que nos pone muros Nos golpeó Cuando recortó Los programas De atención a víctimas Y los refugios Morena nos golpeó Al dejar sin recursos Las guarderías infantiles Nos golpea Cada vez que deja Nuestros hijos Morir de cáncer Morena nos golpeó Cuando nos quitó Todos los programas De apoyo Basta No lo vamos a permitir Ponle un alto a Morena Y a la destrucción De México Vota PAN En esta elección México tiene tres opciones No dos Como nos quieren hacer creer Una La del PRI Y el PAN Los eternos enemigos Que ahora son aliados Ah Más el PRD Otra La de Morena Que se alió con el partido verde Y el Baester Los mismos que antes Estaban con Calderón Y luego con Peña Nieto O la nueva Un movimiento ciudadano Que propone hacer La evolución mexicana Para avanzar Hace un mejor futuro Danos la oportunidad Sigue el movimiento Movimiento ciudadano Con Morena Las grandes decisiones Del país Las toma la gente El pueblo guía Nuestro proyecto De transformación Hoy su voz Suena más fuerte Que nunca El pueblo Participa En la construcción Del destino De México Este movimiento Es suyo El pueblo El pueblo Elige a sus representantes Y el destino De los proyectos Y recursos De la nación Que son suyos también Nosotros respetamos La voluntad popular Con Morena El pueblo manda Morena La esperanza de México Tú fuiste protagonista De la victoria Del pueblo de México Que inició La cuarta transformación Ahora el dinero público Se destina Para la pensión De los adultos mayores Para las becas De los niños Las niñas Los jóvenes Y para vacunar A todos y a todas Los de la mafia De la corrupción Quieren regresar Para cancelar Estos apoyos Y volverse a robar El presupuesto Como siempre lo hicieron No lo podemos permitir Vamos a defender juntos La esperanza de México Estamos al 100 Con ya sabes quién Morena La esperanza de México Mientras México colapsa Los oportunistas Y corruptos De Morena Solo quieren Mantener el poder No entiende La importancia De apoyar A los estudiantes No quiere impulsar A los deportistas Que nos representan Con esfuerzo Para ellos La investigación Y la ciencia Es una pérdida De tiempo Y proteger el arte No les interesa No permitas Que sigan Colapsándolo todo Morena Es una desgracia Para México Vota PRI Así de fácil Vas a cocinar Los mejores platillos Podrás encontrar Si quieres comer pescado Vete temprano Seguimos aquí en tu programa Así de fácil Cocinando Comida saludable Como todos los miércoles Llenos de salud Y bueno pues ya tenemos Casi listos Estos tomates Esta cebolla Aquí en el sartén Que pusimos hace un momento Recuerda que estamos haciendo Una pechuga de pollo Con verduras muy buena Que por acá Lisbeth Nos trae Y bueno pues ya tenemos Casi listos ¿No Lisbeth? Si así es Ya ahorita vamos a Proceder a licuarnos Ahora si Perfecto Entonces te lo pongo Ahí en el Si 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 Ahí estamos justamente Y bueno pues yo quiero Agradecer a mi patrocinador Yuso Boutique Por el modelo Que me presto El día de hoy Me patrocinó El día de hoy Muchísimas gracias A todos y cada uno De mis patrocinadores Y bueno Lisbeth Hablábamos hace un momento De un té de cebolla ¿No? Si Me decías que le podíamos Agregar orégano ¿Este para qué? Si el orégano igual Es espectorante Nos ayuda mucho Muy bien cuando Tenemos este Tos Gripe Ajá Este y este pues El orégano igual Lo encontramos Ahora si que lo podemos Tener como macetas En casa Entonces este Por ahí cuando Hagamos nuestro tecito Le agregamos dos O tres hojitas De orégano Y lo complementamos Con la cebolla morada Exactamente Ahí estamos justamente Con la parte De la cebolla morada También la blanca Ayuda espectoral Pero bueno Les voy a ser sinceras Este La morada es mucho mejor Siento que es un poquito Más fuerte Inclusive hasta en sabor Para darle más sabor A las salsas Y a la comida Para mí me gusta Mucho más la morada Pero en el caso De la morada Justamente Bueno le pueden agregar Orégano Como nos decía Lisbeth Es un excelente Antiespectorante Pero también hay otros Ingredientes que le podemos Agregar No sé si en algún momento Durante esta pandemia Escucharon que había Un té de cebolla morada Con jengibre Con limón Inclusive que le ponían Algunos ajos machacados En cuatro litros de agua Para poder Obviamente reforzar Ese sistema inmune Y bueno para las personas Que ahorita están padeciendo A lo mejor De alguna gripa De alguna situación Donde tengan Esas vías respiratorias Cerradas Bueno pues ahí Les dejamos Este tecito Sabe un poco Amargo No sé que Que este Como decirles Gustavo La verdad No sabe muy bien No es como que sepa Muy rico O algo que querramos Incluir dentro De nuestro De nuestro comer diario Pero de verdad Que es muy bueno Nada más para darle Un toquecito de sabor Yo sí les recomendaría A lo mejor Una cucharadita de miel Ahí lo agregamos De miel De preferencia No azúcar Miel Entonces bueno Pues ahí Para las personas Que a lo mejor Tienen problemas respiratorios Ahorita Ahí está Una receta Muy saludable Y muy natural Sobre todo No nos estemos Automedicando Porque también La automedicación No es muy buena Para el hígado Que sobre todo Metaboliza Todos los medicamentos ¿No? Y bueno pues ahora Sí Lisbeth Ya estamos con las salsas Sí Ya licuamos Lo que es el tomate Besa la olla Lisbeth Sí Algo Besa la olla Lisbeth Entonces vamos a En otro sartén O Bueno podría ser el mismo Pero ya aquí Tomé otro sartén Vamos a agregar Nada más Una cucharadita de aceite No necesitamos tanto Para agregar Lo que es ya nuestra Nuestra pechuguita Perfecto Ahí estamos agregando Ya la pechuguita De pollo Que el pollo Es muy rápido ¿No? Sí Es una proteína Que se digiere Muy fácilmente Es muy rápido De hacer Y muy fácil De conseguir Así es Es muy común Entonces le vamos A agregar aquí Lo que es este Pimienta En este caso Estamos utilizando 280 gramos Para cuatro porciones ¿No? Así es Dividido Entonces acá Ya se pusieron a contar Sí Tres camarógrafos Nuestro jefe de piso Ya son cuatro porciones ¿No? Acá ya se pusieron a contar Que a cada quien Les toca un poco De pollo ¿Cuánto les toca? Por camarógrafo Y por jefe de piso A ver Dinos Liz Eh Les toca Liz ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Alcanza Sí Alcanza Porque las verduras Hacen que nos rinda Entonces este Ahorita van a ver Aquí se ve bien poquito Pero ya cuando agregamos Todos los ingredientes Ya Oye pero mis muchachos No comen casi verdura Liz ¿Cómo la hacemos En este momento Entonces ¿Qué les dirías tú Para los muchachos Que no quieran agregar Verdura dentro de su plan? Como a veces nos dicen en casa No hay otra cosa Así que No hay otra cosa Dice Liz Se lo tienen que comer Exactamente Ellos quieren estar fit Porque ya vienen Las vacaciones de verano No pueden salir de la casa Pero quieren lucir Espectaculares en casa Así que bueno Ya pasó la semana santa Ya muchos se pusieron fit Para la semana santa Ahorita vienen las vacaciones De verano Liz Así es Hay que ponerse fit Ay no es cierto Este no Pero ya cuando combinamos Todo esto Le da un buen sabor Por aquí también Opcional a esta preparación Le podemos agregar Lo que es Un chilito serrano Entonces este pues Para que amarra Exactamente A las personas Que ya les gusta Así les da saborcito Y pues también ya El que come picante Pues ya come El chilito serrano Después Este Ahí para los que comen Picante en casa Nada más tengan cuidado Aquellas personas Que no pueden Así es No exageren Digo Tienen que Tienen que Medirlo todo Yo en este caso Si sufro Este A veces de De la parte del picante De los irritantes Yo la verdad no como picante Porque no me gusta el chile Casi no me gusta Entonces bueno Pues también aparte Me irrita Y bueno Para las personas Que los irrita el chile Pues si tengan cuidado Y precaución Hay veces que no le tomamos Mucha importancia A la parte de la alimentación Sin saber que es la base Del tratamiento De muchísimas enfermedades Y también para estar bien ¿No? Así es Por ahí si Bueno si padecemos A lo mejor de colitis O gastritis Pues no es recomendable Toda la citis Sí porque pues nos irrita Nos causa dolor Malestar Entonces por aquí Vamos a esperar Que las pechuguitas Este Cambien de color Se sellen Como dicen los chefs Y ya vamos a A proceder A agregarle Los demás ingredientes Vi que le agregaste Una cucharadita de aceite ¿No? Sí Nada más el aceite Para que no se pegue Y para que lo podamos Cocinar bien Porque en este caso Como es pechuga Pues esta No tiene Casi grasita ¿No? Es la parte del pollo Que menos grasita contiene Por ejemplo si fuera En este caso A lo mejor carne de res Que esa si tiene un poquito Más de grasita ¿Necesitaríamos ponerla A aceite o ya? No porque esa suelta Su propia grasita Y ya en el sartén Resbala solito Sí porque a veces Ahí en casita Aunque sea carne de res O carne de cerdo Le agregamos aceite ¿No? Y no dejamos Que a lo mejor suelte La mitad de grasita Ajá Y muchas veces Este pues O sea le agregamos Así bastante Y realmente no necesitamos Mucho porque igual Las carnes sueltan Su juguito Entonces este No necesitamos Demasiado aceite Sí tratemos de utilizar La menor cantidad De aceite posible Reducir la cantidad De grasa Que tenemos En los alimentos Este Por la parte De la salud No hay que cuidarnos Realmente Hemos visto La incidencia Justamente De las personas A lo mejor Que tienen colesterol alto Triglicéridos altos Que bueno Los triglicéridos Vienen de los carbohidratos ¿No? Pero sí La diabetes La hipertensión Se ha estado aumentando Híjole Y en esta pandemia Vimos que las primeras Personas que sufrieron A lo mejor De las peores Situaciones Fueron personas descontroladas Entonces por favor Tengan mucho cuidado En la salud de uno ¿No? Te queremos vivir Una buena calidad de vida Bueno pues vamos a poner La atención a lo que comemos Y a nuestro estilo de vida También ¿No Lisbeth? Así es Hagan ejercicio Muevanse Ahí en casita Un poco ¿No? Sí claro Esas son quizás Una de las cosas Pues a las que nos estamos A acostumbrados Más sin embargo Este hoy en día Pues es muy importante Todo eso para Tener una buena salud Entonces este Por ahí pues Hay que incluirnos ¿No? Hacer alguna actividad física Correr Ejercicio en casa Realmente no No este Necesitamos Por ejemplo Horas y horas En el gimnasio ¿No? Con que Una hora Media hora O en casita En casita O salir a caminar Tres minutos Tres minutos ¿No? De ejercicio diario Tres veces a la semana Estaría bien El caso es Mantendernos activos Sí Mantendernos activos A veces decimos Bueno es que yo Este Yo barro Trapeo Cosas así Y sí son actividades Muy buenas Pero pues bueno Al final del día Son también actividades De casa Y el cuerpo se acostumbra Siempre se les recomienda Meterle al cuerpo Un poquito más ¿No? Porque a veces le metemos Un poquito más Pero de calorías Así es Entonces sí O de energía Entonces sí Pues un poquito más A lo mejor De ese desgaste de energía Del que comemos diariamente ¿No? Y bueno obviamente Pues seleccionar alimentos Naturales Seleccionar alimentos Que sean de un solo ingrediente Y cuando me refiero A un solo ingrediente Es decir Un pepino Algo natural Algo de la manera natural Que el producto No se saque de una bolsa De un empaque De una lata Que al final del día Contienen muchos conservadores Y muchísimas cosas Que bueno En el momento No le afectan al cuerpo Le afectan al paso De los años ¿No? Así es A lo largo del tiempo Empieza Las enfermedades Los malestares Bueno aquí Ya voy a agregar Lo que es Lo que licuamos El tomate Asadito El ajito Y vamos a esperar Ya le agregó Esa salsa Recuérdame nada más Que tiene la salsa Para las personas Que nos acaban de sintonizar Sí La salsa tiene Lo que es tomate Bueno en este caso Dos tomates Este cebolla blanca Y un ajito Y a la Cuando pusimos La pechuga de pollo Le agregamos Lo que es este Pimienta Recuerden que todo eso Lo asamos Antes de ponerlo En la licuadora Lo licuamos Hicimos el pollo Y va encima del pollo Para darle ese sabor Para que amarre Dice Liz Y los que quieren Ponerle chilito Por ahí Pues bueno También agregale ese chile Porque aquí los mexicanos No comemos Si no tenemos picante Así es Ya es parte de Es parte de ¿A ti te gusta mucho? Sí ¿Tú sí comas picante? Sí, sí, sí Sí me gusta comer picante Pero ya no lo hago tanto Porque sí ya me causa malestar Al paso de los años Ya nos está afectando la cosa Igual a mí Al paso de los años A mis 18 años Ya me está afectando Sí Bueno mientras No lo dudo Eso me gusta No dudo de mis 18 años Mientras Esperamos que hierva un poco más Ya para agregarle las verduras Y mientras voy a picar Lo que es Este El pimiento morrón rojo Y la espinaca Muy bien Aquí Ah, perdón En la espinaca Igual pudiera ser Que si no tenemos Y a lo mejor tenemos Chaya, quelite De igual manera Se lo podemos agregar Lo que sea Pero que sea hoja verde ¿No? Sí Bueno y recuerden Que también la espinaca Se hace chiquita ¿No? Sí, también Todas las hojas verdes Uno lo coloca en el fuego Uno lo coloca A calor Y se hacen más chiquitas ¿No? Así es Se reduce Oye Ya nos están poniendo El ambiente ¿No? Ya nos ponen por allá El ambiente justamente Yo siempre he dicho Que la parte de la cocina Tiene que llevar Un buen ambiente musical Para hacerlo De lo mejor ¿No? Con la mejor actitud Bien positivo Bien positivo Ya estamos a la mitad De abril Así que bueno A disfrutar de este mes Que ya casi termina Ya casi termina Y que les parece Que así como estamos A punto de terminar La primera receta Vamos un corto igual Y regresamos aquí a este programa Así de fácil Vamos a tener unas alubias Que van a quedar Espectacular Mantente informado Y al día de lo que acontece En Tabasco México y el mundo A través de la cobertura De nuestros espacios informativos En vivo Marisol Mateos Y César Baeza Los esperan con lo más relevante Del día En la segunda edición Noticias TVT Lunes a viernes De 14 a 15 30 horas Por Televisión Tabasqueña Donde lo bueno pasa Las elecciones Del próximo 6 de junio Se preparan Organizan Y se desarrollarán Con nuevas reglas jurídicas En las que Todos los partidos políticos Tienen que garantizar Espacios de participación Justas a las mujeres A los pueblos originarios Y a los jóvenes Asimismo Blindan a las mujeres Para que no sean víctimas De la violencia política Con el fin De que ejerzan A plenitud Sus derechos políticos En la mesa de análisis Con el tema Elección 2021 Nuevas reglas Hablaremos Y analizaremos Con especialistas Las reformas A las leyes electorales Que tienen que cumplir Los partidos Y actores políticos Véalo este jueves 22 de abril A las 9 de la noche A través de Televisión Tabasqueña Canal 46.1 Y escúchelo A través de Radio Corat 1230 Y 1120 AM 94.9 90.5 106.9 Y 102.9 De FM Cuando florecen los guayacanes Y macuilices Como de un sueño Despierta el alma El tabasqueño El pueblo canta Esto nos quema Sube la fiebre Se dan las penas Y toda entera Se nos entrega La primavera La segunda La segunda La segunda La segunda Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Un lindo día por acá. No nos dicen quién, pero bueno, pues le mandamos un saludo, un beso y un abrazo por acá. Rafa Mendes, Clint, que ha sido el programa así de fácil. Un beso y un abrazo, Rafa, por acá. Buenos días. Creo que ese té con cebolla me lo prepararon una vez cuando era niño, pero le agregaron miel con limón. Pensé que sabría mal, pero me gustó su sabor. Es muy bueno para la tos. Sí, en efecto, es muy bueno para la tos, para la garganta, para las vías respiratorias, para la garganta, porque bueno, tiene miel también. Por acá nos manda también el doctor Marco Chico. Saludos como siempre. Un beso y un abrazo hasta Texas, que es hasta donde nos llega, donde llega la señal de Televisión Tabasqueña. Y obviamente, pues también los saludos que nos manda el doctor Marco Chico. No nada más el doctor Marco Chico, ya nos han dicho, bueno, ya he recibido varios mensajes que hay muchas personas viéndonos desde allá. Así que un beso y un abrazo a todas las personas, a los 17 municipios, a los diferentes estados que nos ven diariamente. Y bueno, pues nosotros seguimos, seguimos, veo que ya Lisbeth sigue cocinando, echándole ganas por acá a la cocina, que dice que a ella sí le gusta. Le agregamos por acá coliflor. ¿Te voy a mover tantito aquí? Sí, ya agregamos lo que fueron las verduras. Calabacita, coliflor. Calabacita, coliflor. Y ya por acá me encuentro picando, bueno, ya piqué la espinaca, ahora estoy picando el pimiento morrón. Este pues para darle igual este, pues colorcito. Color, sabor, porque también tiene que ser un plato vistoso, ¿no? Claro, claro. Entonces, ya ahorita que estén un poquito más las verduras, ya se los vamos a agregar y ahí estaremos terminando. ¿La agrego la espinaca o todavía? Todavía. 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 Entonces, me quedo sin moverme. Muy bien, Lisbeth. Oye, ¿por qué elegir nutrición? A ver, ¿por qué te gusta esa parte de la parte alimentaria y del cuidado? Sí, porque, bueno, muchas veces no desconocemos acerca de qué tan maravillosos son los alimentos, en qué nos ayudan. Y pues la verdad sí es muy bonito, ¿no? Saber, aprender y compartirlo después, ¿no? Con las personas que nos quieres conocer. ¿Y en familia si te hacen caso? Porque muchas veces somos, este, ¿cómo dicen? No somos, este, profetas en nuestra propia tierra, ¿no? Pues, sí pasa la verdad de que luego como que no te hacen caso. ¿La misma familia nos hace caso? Ajá, ya, a menos que quizás cuando otras personas se lo dicen, o sea, ya como que, no, es que me dijeron esto y uno así de que, ah, ya te lo había dicho antes, pero bueno, lo importante es que haga caso. Entonces, sí, por ahí cuesta, pero, por ejemplo, como te decía, si es lo que cocino y es lo que hay, es lo que tienen que comer. Pues, no hay más, no hay ni para dónde hacerle, ¿no? Sí, sí. Luego hay que poner así en jaque a la familia para que no agarren de otro lado. Sí, y muchas veces pasa también de que dicen, no, es que no me gusta y ni siquiera lo han probado, o sea, ¿cómo decimos que no nos gusta si ni siquiera lo hemos probado? Entonces, por ahí también, ¿no? Pruébalo y enamoras. Ahora, ¿qué más de la familia? Un besito de abrazo a toda la familia. Sí. Dices que a lo mejor nos salen en este momento. Sí, claro, a toda mi familia que me está viendo. Que los quiere mucho. Sí, mucho. Sí. Muy bien, recordemos que es pimiento rojo que contiene una alta cantidad de vitamina C. La verdad, los pimientos tienen un poquito inclusive más que las naranjas o las toronjas, ¿no? Y el rojo contiene mucha vitamina C y también la vitamina A que se encuentra en los productos o las verduras. Entonces, ya voy a quitar la cuchara. En las verduras, sobre todo las rojas y brillantes, ¿no? La vitamina A la encontramos en estos productos. Claro. Bueno, aquí ya que esperamos que se cozan las verduras, ya si queremos puede quedar con tantito caldito o a lo mejor lo podemos secar un poquito más. En este caso, pues, lo vamos a dejar así y vamos a agregar ya nuestro... Nuestro pimiento, ¿no? Nuestro pimiento. Seguimos recibiendo, perdón Lizeth que te interrumpa, pero muchos mensajes de las personas que nos están viendo. Buenos días, Susy. Todo lo de hoy se ve riquísimo. Nos había mandado mensajes, dicen por acá la señora Graciela Priego, nos dice por qué no nos había mandado mensaje, pero que no se pierda el programa. Un beso y un abrazo a la señora Graciela Priego, que diariamente nos ve por acá. Nos siguen enviando, dice, hay que hacer buenos hábitos al comprar la despensa y la lista. Ayuda para los que aplican un presupuesto personal. En efecto, sí nos ayuda muchísimo hacer la despensa. Por acá nos piden la receta en un ratito más. Vamos a tener también la parte de las alubias, ya nos están pidiendo la receta de las alubias. Ahorita terminamos con la parte del pollo y nos pasamos a las alubias, que yo creo que ya lo del pollo ya está, ¿o no, Lizbeth? Así es, ya este ya quedó. Si puedes ver, mira el color. Ya le agregamos igual. Ay, lo vistoso que se ve, lo apetitoso. Sí, la verdad que la espinaca como que le realzó, ¿no? Sí, sí, sí. Es una buena combinación. Bueno, entonces vamos a pasar a las espinacas. Saludos para Catalina de parte de Henry y Yaya, que la quieren mucho. No nos dicen quién, pero bueno, saludos a Catalina. Ya lo puedo poner aquí. Un beso y un abrazo. Bueno, entonces ahora sí nos vamos con la sopa de alubias, ¿no? Sí, con la sopa de alubias, rápidamente. Perfecto, hacemos el cambio nada más del sartén. Aquí en este caso, yo las alubias ya las traje precocidas, pues por cuestión de tiempo. Sí, porque la verdad sí tardan, ¿no? Las leguminosas como que sí tardan en coserse. Y bueno, pues hablábamos hace un momento que toda esa parte de las leguminosas tienen una substancia que inflama. Inflama el sistema digestivo y la verdad no está muy padre que luego que comes el frijol o la lenteja. A mí sí me pasa ya con el paso de los años que sí llega a inflamar, ¿no? Sobre todo para las personas que padecen colitis o alguna itis, ¿no? Ahí estamos con los ingredientes. Ahorita le vamos a preguntar a Liz, ¿cómo podemos evitar esta inflamación? Que al paso de los años, señores, pues ya el cuerpo no aguanta igual, ¿no, Liz? Así es. Bueno, aquí necesitamos dos tazas de alubia, una taza de zanahoria. Una taza de calabaza. Un tomate picado. Un cuarto de cebolla blanca. Un cuarto de pimiento morrón. Un ajo. Una cucharada de aceite vegetal. Una pizca de pimienta. Cilantro al gusto. Y sal al gusto. Recordemos que todos esos ingredientes están medidos, perdón, para un rendimiento de cuatro personas. Ahí en casitas, si a lo mejor hay más personas, pues nada más multiplicamos. Si hay menos personas, pues igual hacemos para cuatro y que nos quede para la siguiente comida, ¿no? Y bueno, Lizbeth, ahora sí nos vamos con la parte de las alubias. ¿Y cómo podemos hacerle para que los frijoles, las habas, los chícharos, los garbanzos y todos estos leguminosos no nos inflamen? A ver, cuéntanos. Una noche antes de prepararlos o dos horas antes de cocinarlos. Esto nos ayuda a disminuir la cantidad de sustancia que se va en la parte del agua. Este, para que cuando ya lo consumamos, pues no sintamos eso que nos cae, este, pesado. Bueno, aquí en lo de la alubia, este, ya las puse acá a que se, a que hiervan, ya están precocidas. Y vamos a proceder a hacer igual otra salsa, pero en este caso vamos a hacer lo que es este, ya en el satén, diferente, no como la de hace rato. Muy bien. Entonces, pues ya picamos por allá el tomate, la cebolla. Recuerden hacer esta agua de remojo, esta substancia que hace que nos inflamemos. Este, es hidrosoluble, quiere decir que se va en agua. Entonces, de preferencia, ya sé que lo pongan a remojar, como decía, este, Lisbeth un día antes, pero sí de preferencia tener en cuenta que cada dos, cada cuatro horas, si lo dejamos por ejemplo un día antes, estar cambiando el agua. Cada dos, tres, cuatro horas, estar cambiando el agua y por lo menos hacerle dos cambios. Tirar el agua y la última agua con la que estemos utilizando, tirarla. No cocerla en la misma agua porque si no ahí se queda. Ahí se queda la substancia y pues nos va a seguir inflamando, ¿no? Trabajar con otra agua diferente y bueno, pues ahí estamos para las personas que nos cae pesado esto. Y ahora sí, Lisbeth. Ahora sí estamos haciendo este, para darle igual sabor y color. Hay que darle sabor, color, ¿no? Sí, claro. No porque el plato sea saludable, no porque el plato sea nutritivo va a ser aburrido. Hay que darle saborcito para las personas ahí en casita, para los niños, para los reyes del hogar. Ya es el mes del niño. Vamos a disfrutar, a celebrar a los chiquitos de la casa con un buen platillo, ¿no? Así es. Por ahí estamos teniendo recetas para todos los chiquitos que luego no quieren comer verduras, Lisbeth. Vamos a hacerle sus brochetas de verdura que fue la preparación que hice anteriormente. Sí, son unas buenas brochetas de verduras. Hay que enseñarles a comer saludable, ¿no? Porque al final del día ellos son como una esponja y ellos aprenden viendo. Miren nada más estos colores que tenemos en el sartén. Y esto para una buena sopa de alubias, perdón, de este... Sí, de alubias. De alubias, sí. De alubias, sí, 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 de alubias. No, 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 sí. Aquí estamos ya. ¿Y quién te enseñó a hacer esta sopa? ¿Viene de tradición familiar o la vaca se da alubias? Pues, más o menos así como estamos preparando la alubia, suelo preparar las lentejas. Entonces, sabe muy bueno y ya experimentando con las alubias, pues, dio el mismo resultado y aquí están. Y aquí están presentándose. Y bueno, pues, entonces, si no tienen alubias en casa, ya nos dio otra opción, Lisbeth, lo podemos hacer con lentejas, ¿no? Sí, con lentejas. Que también son muy comunes, ¿no? Muy comunes, muy económicas, sobre todo. A mí me gusta mucho la palabra económico, sobre todo en estos tiempos donde hay que cuidar la parte de la economía de la casa, ¿no? También la parte de las lentejas son muy económicas y muy fáciles de conseguir. Así es. Sí, porque, bueno, platicando lo de la lenteja, muchas veces, pues, si no lleva carne, chorizo, chuleta. Sí, todos los embutidos como que no nos sabe y no nos gusta, pero realmente preparándolo de esta manera es muy rica, es muy saludable. Sí, luego le ponemos a la... Híjole, ya me han tocado personas que si no tiene todos estos embutidos, como dices tú, no te comen la lenteja para nada y hay que aprender a tener estos sabores de manera natural y no agregarle tanta grasa al cuerpo, que el cuerpo la necesita, pero, bueno, también en cantidades y la grasa correcta, ¿no? Porque no todas las grasas convienen. Como es todo lícito, pero no todo me conviene. ¿Y qué les parece si antes de continuar, ya estamos casi en la recta final, vamos a prepararles también un agua de pepino buenísima con sabela y vamos a conocer algunas de las propiedades de la sabera, pero antes vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa, así de fácil. Disfruta de música, espectáculos, entrevistas, reportajes y mucho más en este día. Este día, este día. Lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. 21 de abril, 1889. Muere Sebastián Lerdo de Tejada, abogado y político liberal. Fue presidente de la República Mexicana entre 1872 y 1876. 1911. Fallece el liberal Ignacio Gutiérrez Gómez, quien fuera jefe del Ejército Libertador de Tabasco. 1914. Aniversario de la gesta heroica de la defensa del puerto de Veracruz. La bandera nacional deberá izarse a media asta. Si te gusta ver estos programas, también te gustará ser mencionado en ellos. Si eres un emprendedor y quieres ver que tu negocio aparezca en nuestra programación, acércate a nosotros y deja que te contemos sobre nuestros espacios patrocinados. Envía un mensaje por WhatsApp al 9931-770975. Al 9931-770975. Deja tu marca en TVT, donde lo bueno pasa. Infórmate sobre la realidad que representa para nuestro planeta el calentamiento global con nuestros especialistas en NCC 1.5 grados, el noticiero científico y cultural iberoamericano que te muestra la actualidad y el conocimiento. Los jueves a la 1.30 de la tarde por Televisión Tabasqueña. Programa Bailando y Cocinando, poniéndole con todo el ritmo y obviamente toda esta buena vibra, la parte positiva, la comida, porque al final del día nosotros le ponemos el salsón a esos platillos. Y ya Lisbeth está poniéndole por acá esta salsita, ¿no? Sí, esta para que le dé sabor y colorcito también. Para que le dé sabor a estas alubias. Ok, y platicábamos hace un momento de un agua riquísima, pero muy saludable también. Y muy buena para, sobre todo para, yo les comentaba, para las personas que padecen gastritis, es esta sabila que suaviza todo este sistema, obviamente el estómago, el ácido clorhídrico, también ayuda a disminuir todo esto. Y bueno, que tiene muchísimos beneficios y que a veces lo utilizamos, que sí para el cabello, nosotros las mujeres, para que nos crezca brilloso, que sí la mascarilla para que tengamos una buena piel. Pero bueno, yo siempre he dicho que todos los productos naturales, en vez de ponerlos tópicamente, es decir, en la piel, siempre es mejor consumirlo, ¿no? Así aprovechamos mejor las propiedades. ¿O no, Lizbeth? Así es. Bueno, por acá las alubias, ya les agregamos la salsita que preparamos. Ya nada más vamos a esperar que empiece a hervir para agregarle lo que es las verduras. Muy bien. Le agregamos sal y un toque de pimienta también. Alubias, ajos, sal, pimienta, tomate, cebolla, pimiento. Y bueno, una buena sopa de alubias, ¿no? Así es. Muy bien. Y ahora sí, ¿el pepino con qué? Ok. El pepino va a ser nuestro postrecito. Ajá. Por acá ya lo estoy cortando. Ahorita lo vamos a armar. Le vamos a poner lo que es el yogur griego y le vamos a poner un toquecito dulce que va a ser de pasitas. Muy bien. Entonces, verdura con pasita, que la verdad yo nunca había probado y preparado el pepino con yogur, pero acá lo vamos a probar siempre que hay que reinventarnos en la cocina, ¿no? Sí, claro, es buena combinación. Sí, se escucha que eso es un poco raro de repente porque el pepino pues estamos acostumbrados a consumirlo más con limón, con sal, con chilito, pero este... Ándale, algo más así. Ajá, de esta manera igual este es muy bueno. Entonces, por acá ya tengo mi pepino. No, si no, una agüita de pepino. Ah, también, también. Que muchas veces utilizamos el pepino para ponerlo para las ojeras, ¿no? Pero bueno, siempre mejor aprovechen el pepino y las cosas naturales como siempre se los dejo infiriendo. Por ahí estamos con la receta del pepino con pasitas y ahí estamos justamente. Las cantidades que aparecen ahí de dos tazas de pepino picado, ocho cucharadas de yogur griego natural y veinte pasitas es para cuatro personas. Para cuatro personas, así es. Entonces, vayan calculando por persona cuánto nos toca. Todo eso dividirlo entre cuatro. No crean que les tocan dos tazas de pepino cada quien... Así es. Y bueno, pues ahora sí nos vamos aquí. Ya estamos con este... Perdón, ya me moví. Miren nada más el postre del día de hoy. Pepino con yogur natural o yogur griego y unas ricas pasitas ahí. Ahí si nos damos cuenta, no es mucho y las cantidades que vimos, recuérdenlo. Divídanlo entre cuatro. Hay que ser compartidos. Así es. Por acá ya le estoy agregando las verduras a las alubias. Muy bien, ya están casi listas, ¿no? Ya, ya están. ¿Qué te parece si no que estamos nada más cociendo esta? Nos vamos con el agua tan buenísima de sábila. A ver, cuéntame las propiedades de la sábila, Lisbeth. Ok, la sábila como platicábamos al principio, bueno, aparte de que siempre más se usa para cuestiones de la cara, la piel, el cabello, todas estas cuestiones, también es muy buena ingerirla. La sábila, pues, posee propiedades que nos ayudan. Igual es inflamante, déjenme decirles para todas las personas que quieren desinflamar por ahí. Ahí estamos viendo. Ahí está, les voy a quitar tantito aquí, me voy a mover esto. Para que vean que lo que se tiene que utilizar de la sábila es la pulpita nada más, ¿no, Lisbeth? Así es. Hay que agarrarnos esa penca. No, chueca. No, 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 no. Esa es la parte babosita que a veces no gusta, ¿no? Sí. Pero bueno, ya en agua ya es diferente. Sí, entonces, lo que vamos a hacer es que ya partí. Aloe vera, dice por acá. Sí, aloe vera. Y es muy buena para el cuerpo, la verdad. Es un potente desinflamante. Y también suaviza el sistema digestivo. Y tiene muchísimas propiedades. De verdad que la sábila tiene muy, muy importantes propiedades. Miren nada más. Hay que agarrar. Sí, bueno, esa es una manera que yo encuentro fácil para obtener la pulpita. Es, este, partir la sábila. Entonces, con una cucharita, este, lo raspamos. Ya acá nuestros muchachos están diciendo que palcutis, que ellos lo utilizan. En refresco, ¿saben? La verdad que nuestros camarógrafos se cuidan mucho. Se cuidan mucho. Este es, este, de hecho, bueno, sin decir marcas, ya está de modo igual mucho un refresco que venden con sábila, con trocitos y no sé qué tantas cosas. Entonces, ahí estamos con los ingredientes. Esta es una manera, pues, este, ahí estamos con los ingredientes. El limón con sábila, una penca de sábila, un litro de agua, cuatro limones y cuatro cucharaditas de azúcar. Sí, pónganle un poquito de azúcar porque, este, la verdad, la sábila es un poco amarillita. Cuando se come nada, se toma nada más con agua y sin azúcar. Sí, la verdad, sí amarga un poco, pero así, este, con azuquita, con limoncito, ya agarra mejor sabor, la verdad. Entonces, bueno, pues, allá en casita ya saben, agregar sábila adentro de nuestro, de nuestra alimentación, sobre todo por la parte de los beneficios de las propiedades, de la manera más natural posible. Vamos a tratar de a lo mejor, sí utilizarlo de vez en cuando porque sí, también es bueno para el cabello, para la mascarilla y todo esto. Pero, bueno, tratar de ingerir esos alimentos. La verdad, la manera más fácil de obtener todos los beneficios de los alimentos de manera natural es ingiriéndolo, por favor. Bueno, entonces, bueno, pues, ahora sí, vamos a licuar ya esta sábila con limón que ya va a estar en cuestión de minutos. Y, aparte, que, bueno, es un agua igual muy fresca. Entonces, bueno, para esas temporadas, que ahorita no estamos en temporada de calor, en esta semana quizás, pero la siguiente a lo mejor sí nos cae el solecito, entonces, bueno, pues, cuando nos caiga el solecito también es un agua muy fresca para estar hidratado, señores. Y, bueno, pues, ya tenemos, digo que ya Lisbeth está lista con esa agua de sábila. Sí, la licuamos bien, entonces, bueno, aquí voy a hacerlo en el vaso, pero, pues, ya nuestra jarrita exprimimos nuestros limones. Entonces, este, licuamos nuestra sábila con un poquito de agua y ya se la agregamos a nuestra jarrita. Buenísima el agua de sábila del día de hoy con limón. Y, bueno, para las personas, eso sí, que padecen gastritis, no le pongan limón, nada más con el agua y la pura sábila. Y en ayunas, si les cae, perfecto para el estómago. Entonces, bueno, ahí tenemos muchísimos beneficios, es muy digestiva, ayuda muchísimo, este, a la parte también de, a las personas que tienen algo inflamado. También es muy bueno, eso sí, nada más con pura agua y sábila. Recuerden que la parte que se utiliza es la parte del medio, la parte babosita. Y, bueno, no dejarlo tanto tiempo, porque igual al momento de dejarlo mucho tiempo, de preferencia, si lo van a hacer, que lo hagan en el momento, porque cuando lo dejan mucho tiempo se pone muy, muy babosito. Así es, por acá ya, este, para finalizar con nuestras alubias, este, le puse lo que es un toquecito de, de perejil, perdón, de cilantro. Pero, muy bien. Un, este, para darle igual ese, ese saborcito. Sí, el cilantro, la verdad, le da un sabor espectacular a todas y cada uno de los platillos que lo coloquemos, ¿no? Hasta un consomé. Así es. Un consomé, un simple consomé, también le da un buen sabor. Y, bueno, pues no me queda más que agradecerte, Lisbeth, por esto, la verdad, por el menú de hoy te luciste con estas alubias, con este rico pollito y con esta agua de sábila, que, bueno, pues también hay que conocer los beneficios de los diferentes alimentos que a lo mejor luego utilizamos como tópicos, como cremas y como mascarillas. Pero siempre se los he dicho a todos mis pacientes, en vez de utilizarlo como tópicos, mejor ingiéranlo. Así es. Y, bueno, pues ahora sí, Lisbeth, no me queda más que agradecerte. Muchísimas gracias porque la tercera vez que vienes y ya te gustó estar por acá. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento. No se pierdan mañana su programa así de fácil en punto de las 10 de la mañana. Y quédense con este día, ahorita a las 11, porque tienen la mejor información. Y ya están listos los chicos para comenzar con ustedes. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!